Mancon 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 No viene nadie Sí, 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 no, no, una no, una no, mis cojones, una Bueno, no, muchas más, ¿no? ¿Dos? Cuatro van a piscina, otros cuatro que se van a ir a puzles Sí, ya está Una Tres abajo de Manco El cuarto va a caer también abajo No, ¿de? Contigo, Jesus, contigo, va contigo, Jesus Entra por la ventana Va por detrás, por ahí, por azul He fallado ¿Le estoy cayendo ya puños? No, se ha metido por dentro de la primera planta, mierda Hostia, estoy en medio de ellos Corre Hay un arma ahí, cuidado, ¿eh? Y me dispando atrás, hijo de puta, tío Esa me ha quedado en malo ¿Solo aquí? Nos han faltado respeto ¿Estos muertos? De una squad, ¿no? Sí, este me ha quedado el tirón Me ha faltado el respeto el de la escopeta Me disparan de las dobles estas Sí, a mí me han estado disparando también esos putos Como no puede ser de otra manera Voy a piscina cuando pillo un arma Si voy a irme 4, a pisar Piscina... ¿Qué, perdón? ¿Sí? Una DP, tío Tengo la Rambo, tengo Rambo Esto es un putos a leclo El asco del 2 aquí, si queréis Voy a piscina, ¿vale? Vale, espera, voy, voy, voy un momento Voy ¿Seguro que están aquí? No lo sé, tío No te fíes Estoy yendo Estoy yendo allí sus arriba Igual son los que hemos matado, ¿eh? Aquí no han caído Y muriendo, y muriendo Eran 4, ¿eh? Estos dos han muerto, tío, del tirón Yo tengo 2 kills también Yo vi 4 para caídas 100% seguro, ¿eh? Sin lugar a dudas ¿Los que son 4, cabrón? Claro, correcto Y los 4 de puzles, 8 Eh... ¿Rozok? Ampliado tenéis el sobre Negativo Yo no tengo ni curas, tío Yo tengo 3 kills Yo tengo 3 kills Yo voy subiendo, ¿vale? Yo llevo un kill Y subiendo, y subiendo Y subiendo, y muriendo, y muriendo Me he quedado con ganas de partir De la cara al tonto de puzles Que estaban intentando matarnos ahí Fundi de queso a disfrutar Joder, qué guay Nunca me he hecho una fundi de queso Lo típico que se hacía en las bodas Ahora me das arriba Un poquín gallenero Sí Yo siempre me muteo ahí Te dicen cosas, ¿eh? Mira, la zona roja que me faltaba Alejate que te va a caer seguro Alejate, primo ¿Dónde? ¿Me marca? ¿Verdad? Yo uso directo Eso ha sonado como angaro por ahí Verde, verde Lo he visto Eh, tiros aquí cerca, ¿eh? Sí, eso es en esta casa Eh, uso esa casa Cuidado la ventana como asome Nos foca, ¿eh? Aquí hay más gente En más casas, ¿eh? Tira uno Vale, estoy contigo Vas de aquí, ¿no? Toma este de la casa Que arranqué Buena Quiero SAME4 Un tío casco 3 Avanzando Por ahí abajo Reventana azul Me curo Más gente también Que va más azul Más abriéndose derecha O sea que Hay bastantes enemigos, ¿eh? Un amarillo, ¿vale? Otro equipo Te pillo unas balas Que arranco Para pillarla Déjame pasar, porfa Para pillarla de Rambo El M4 no lo he dejado, ¿eh? Tranqui, tranqui Bien Vale, en esta casa 100% hay uno, ¿vale? Ajá En esta casa hay otro En azul Acaba de ahí Está arriba Le he visto el de rojo, ¿eh? 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 Vaso mal de arriba, ¿eh? De arriba, ¿no? Tirao, aquí abajo Vale Voy a cruzar, ¿me cubrís? Estoy cruzando ya Te cubro yo desde aquí Curceo también Cruzado Está, está Os va a avanzar uno por detrás De la casa a la derecha, ¿eh? Vale Está detrás de azul Por esa zona ya Muerto Vale Aquí había un coche Coche subiendo arriba Agua, ¿eh? Vale Y se pega con otro team Aquí dejo ampliado la R, si queréis Y hay Beryl Arrozoc arriba Ha caído otro coche Palas del 5 necesito, tío Lo veo, lo veo, lo veo En el árbol, en el árbol Subiendo Te veo Le meto, ¿eh? Mételo Buena ¿Cómo no cae? Buena Voy a pusear, ¿eh? Vamos Cuidado que han tomado Rozos que arriba a la izquierda Hagan un buggy, ¿eh? Vale, vale, sí Hemos tumbado dos ahí No, a uno, a uno A uno, a uno Pero es que también Alguien ha llegado ahí arriba, ¿eh? Los mismos flanquean y meten de susto Bueno, tengo que nadar, sí Dos flanquean solo Yo tengo piña, ¿eh? Yo estoy subiendo contigo ¿Podéis cubrir? Lleva una, dos, tres Mételo en piña si quieres, ¿eh? Carranco Ahí uno que se ha ido bajando Ahí uno bajando, sí Os dan desde agua, ¿no? No ¿Quién del agua? Sí, sí Muerto Vale, bueno ¿Esto es de los otros? ¿Esto es...? ¿Qué? Estos son los de triple casi seguro Necesito balas del 5 Carranco, tío, si ves Compensador de AR, ¿quieres? Tengo Tío, el puto del buggy se fue a otro sitio Estoy perdiendo de toda la fiesta, tío Ahí tienes, ¿eh? Un montón Vale, voy Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y qué le voy a hacer? Mariano, gracias por el follow Bienvenido Por lo menos para mi flanco nos va a matar Claro que sí Vale, pues un vehículo estaría bien, ¿no? Estaría bien En la garaja no hay ninguno, ¿no? Puede que hay en la garaja de acá Si no cogieron el buggy Veo, es que un casquito del 2 que me... Vale, tenemos coche aquí Aquí hay coche Y hay dos kits aquí, si queréis Una de cerámica Yo voy bien Yo no sé qué cenaré hoy He quedado... Con mi hermana Yo me he repuesto rápido ¿De qué? De el no loot Yo voy bien, ¿eh? Más o menos Tenía la enfermedad del no loot Pero me he recuperado Una por tres Sí, ya empieza todo Tengo nada Todo el día remolque No mato nada Pache, manquete Después de tanto tiempo Tyson sigue teniendo el... Creo que sí Vale, voy bien Creo que sí, tío ¿Te voy a táctica? ¿Te voy a ir? ¿Te voy a ir a recol? Aunque podía a pie, ¿eh? Tengo el puente aquí enfrente No, no me voy a hacer Dale, garranquete Vamos a ver este puente Voy a Stalder, ¿no? Ahora no os gusta Stalder Había otro coche, ¿eh? Por donde está Tyson ¿Tienes coche? Enemigo, coche enemigo Coche enemigo Coche enemigo Coche enemigo Se va a pasar largo, Tyson Pasar largo Al puente, creo Sí, sí Al otro puente va Órale, wey Sí Comente para que le ha bajado la puerta Mira cómo cruza Mira cómo cruza Le ha bajado la vuelta, Tyson Vente Se han hecho control Vente, vente Cruza, cruza Hola, Silita Tyson, ven Tyson, ven ¡Oh, no! Vale Les vamos a ir con las patas Están abajo del puente uno Sí La gente no sabe La que se le vino, tío Ya veo en la piedra perdido Creo que le dan la cabeza A uno que tenía casco a dos Y no ha caído, tío Coche arriba Esos son los que acaban De cruzar este puente Les han cascado Por eso están curando M&M, ¿qué pasa, tío? M&M, ¿qué pasa, tío? Qué desert, tío ¿La roca veis algo? De negativo Si estaban abajo haciendo el control O sea Vale, vale Al menos que se hayan ido ya Igual eran estrés del coche Que no, que no, que no Me lo juro que yo he visto aquí Aquí se fue Debajo del puente había un notas, eh Justo aquí En verde Yo no veo nada ahora mismo Ya, pero igual está Los que han ido ya después de esto Vuelan los del coche No, no En verde tiene que haber uno seguro Que le hemos visto yo Le he disparado cuando nos movíamos Ya, ya ¡Una! Ah, tío Ahí abajo Marca azul Vale, puseo Fue yo antes Un tipo casco blanco Ese era el que he visto yo ¡No! Era asco uno, tío Te la ha llevado Tyson ¡Eso ha dado la vida! Mira cómo va a poner nuestro casco 3, Tyson Mira qué asco de gente, tío Tenía casco uno, eh O casco dos, o sea Eso le dio un punto rojo Tenía, tenía casco tres Tenía ¿En serio? Pero si yo cuando he hecho zoomle al tío Le he visto la cara ¿Necesitáis un compensador ahí arriba? Sí ¿Sí? A mí palaca me viene bien también Pero tiene una bocacha Así que me apaño ¿Qué, Jesús? Sí ¿Coche? Oigo un motor Paracopter Paracopter, paracopter A ver, helicópter Paracopter, paracopter Hay coche, coche por el otro lado Rápido, da tiempo Toma, Jesús Me lo llevas El puente por el que hemos ido Un buggy Nada, nada, da tiempo Sí da tiempo, sí da tiempo Joder, que sí da tiempo Dale, caña Persecución Nos vamos a cruzar aquí delante Tienes que venir ¿Me quedo sin comer? ¿Quién está detrás? ¿Mí, a Tyson? Ah, no, manco, manco, por favor, eh Tranquilo, no te preocupes No te preocupes Pones oído Que yo no escucho bien Viene ya, buggy Justo aquí, es un cubrio Justo aquí, es un cubrio ¡Pero se ha matado! ¡Pito mames! ¡Pero dispara! ¡Pero dispara! ¡Pero coche! ¡Pero coche! ¿Cómo me dispara si coche aparece la boltereta? Menuda liada, tíos ¡Pero te estoy apuntado cancelado! A mí, vamos Casi me mata el puto coche, tío ¿Qué coño? ¿Qué coño? A la Efe, no Vamos, vamos El personaje está loco, tú Rueda pinchadez, eh Qué putada los tenía de frente Pa' verlos matao No, no siguen Podéis seguir Vamos bien Hay otro coche ahí A la derecha, ¿no? Sí, pero de dos Ah, no, ese no Que no se cierren ya en Naya, por Dios Uno delante, dos Se cierren ya en Naya, eh Les veo, les veo, les veo Podemos darles Qué gracia, hombre Se han metido en el humo El humo Le veo, le veo Nos lo marco Por aquí, más o menos Vámonos Vámonos, anda, vámonos ¿Coche? Puta mala suerte tenemos, tío Venga Uy, 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 uy Dispararle, ni para ti Uno solo Bueno, venga Vamos a pusearla Pero los marcos, están por aquí ¿Vamos? Venga O pillamos ya zona que arranqué, tío No, no, me han disparado Me han disparado y no me han disparado Sí, es que tenemos un asunto personal, te entiendes Vamos a los árboles, prepara Sí, o para por aquí, me los expliqueamos Ah, subí la moto Joder Joder Están dando la moto a las casas Están dando la moto a las casas ¿Están? Disparan Me vale Vienen más a la derecha por los árboles, eh Sí, sí, me vale, me vale Nosotras no va a meter ya en el jefe Ya, 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 ya Que sí o que no Que sí, que sí, ya, ya Estamos aquí sufriendo con el coche, los cojones Coche Me he tumbado ¡Frena! ¡Frena! ¡Hostia, coche, que explota! Me lo he tumbado, eh Están en las piedras, eh Sí Hay que pulsar si estáis bien de vida Yo estoy fatal de vida Sin casco Me tiran de atrás ¿De dónde, Jesús? ¡Le tiro piña, le tiro piña! ¡Se la va a comer! ¡Jesu! ¡Buena! ¡Una suelo! ¡Me ha dado ayuda! ¡El otro está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Me dan, tío! ¡Tumbado! ¡Me dan, me dan, me dan! ¡Me dan, me dan, me dan! ¡Qué cheto de mierda, tío! ¡Vente, Jesús! ¡Vente, vente, vente! ¡Corre ahí! ¿Puedo explicar lo que ha pasado? Pero es que me han dado todo el camino, eh Y a mí, a mí Pues ya sabéis Y han disparado Las balas que han dado, han dado todas Pues no nos quedan humos, eh ¿Tienen casco? Yo tengo uno ¿Tienen chalecos? Un casco a la mitad Tiene uno El otro tiene un casco entero, sí Vale, vale Yo quiero chalecos Ampliado rápido Chalecos, todos rotos, creo Todos rotos Todos rotos ¿Balas del 5? ¿Tiene este? Hostia, no tiene, tío Van del 7 Van full 7, tú A mí me viene estipendo Yo soy de 7, así que Pillaré la viril Dejo mazo a balas del 5, aquí, si queréis Todos rotos Hostia, se cierra el otro lado de Yasnaria Por los puzzles Vale, hay una moto aquí ¿Quién se viene conmigo? Eh, mate a Jesús, si quieres Hay un coche aquí, hay un coche aquí Podéis pillarlo, eh En mi marca, en verde No, allí no, allí no Ir yendo, ir viniendo por aquí Vale, vamos Llevo a Tyson y... Y ahora... Os recojo No hay gasolina, porco Vale Tranqui, tranqui, llegamos No te preocupes Joder, el juego, tío La miseria Buscamos, buscamos un puto Vidal Eh, ¿qué coño? ¿Estás ahí? ¿Dónde Tyson? Háblame No, no, creo que es una FK Ahí en el tejado de la casa ¿Ana azul? Aquí, Peña Sí, están disparando unas casas más adelante Jesús, Ed, ¿cómo vas? ¡Noooo! Un minuto de la salida, agarran con aquí No, no, pero esta gente ya está aquí, vamos Ah, vale Entonces... Hay que pillar a esta zona Hay que pillar a esta zona Que roba un coche 32 con vida, chaval Aquí Vamos juntos los cuatro Hay una máquina que dispara a través del humo, eh Sí, sí Pero está arriba Tenerse prisa Estoy contigo, ¿ya? La casa más cercana está aquí, eh No, creo que es el primer edificio Ahora lo veremos de la forma Vamos a limpiar todo Vamos, Jesús Cogemos el morito de la mierda hasta la derecha Espera, espera que venga, Jesús Vamos a hacer que no lo escuche Creo que es el primer edificio Sí Y looteando y looteando O sea, para salir de aquí vamos a flipar, chavales Sí, vamos a limpiar todo Como cierre fuera No tienes un C4 por algún casual Eh, negativo, tengo piñet Tengo trampa de pinchos Qué buena, eh Bueno, vamos a limpiarme Seguidme, follow Piñas y un bolotazo Nos vamos a sumar, eh Cuidado Sí, arriba Otra ventana de izquierda No he tumbado, no he tumbado Buenísima 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 Muertos De vida ahora como podáis Dos tiraos Es como un enregumen, ¿no? ¿Muertos estos o qué? No Tiro dos jornadas Estoy subiendo como un loco Te escucho Qué planta En la última En la última Tú subes, tú subes, tú subes Creo que está aquí Les mete un fuego dentro del cuarto Me han cegado Vale, ha batido uno con el fuego Buena Vale ¿Están arriba? Arriba de todo A ver si le tiraron una habitación Vale, vale, pues Entramos y limpiamos O sea, ahora uno vivo, ¿no? Un duyu por ahí Podemos salir, cuidado No, no, todos muertos Todos muertos Vamos a ver Vamos a ver Pasos, pasos A mí me ha marcado Me lo ha marcado abatido, eh El último Ha muerto Me pone que ha muerto Sí, pero lo abatí No cayó del tiri ¿Me entiendes? O sea... Sí, sí, sí Hay que irse ya, chavales Menudo cierre, tío Estamos fucs Yo no tengo, tío Los he gastado No tengo ni uno Tres humes Me fulobusto Los muertos fui para arriba, eh Hostia, qué cabrones El cochete Vale, no pasa nada El pendiente ha venido bien Vale, hay que venir por aquí Y hacer esto Oh, oh Vamos por aquí Oh, oh Eso haría yo rojo, tío No tienen humos Vale, vámonos Tengo unos cuantos humos Suéltale un humo a alguien Carranqueo No los lleves todos tú, tío Aquí he tirado humo En esta puerta Lo pillo yo Hay tiros a donde quieres, hijos Estoy en un coche ardiendo Ya, ya Por cierto, los que nos matan en este edificio Es el que me noqueo silenciado Después Tampas Le veo el árbol Lleva tap, tumbao Hay que entrar, tíos No sé en qué árbol es, eh No se lo tengo que mirar Lo tumba, lo tumba Tú corre, corre Vamos a tener guardado humo No tenéis humo a lo loco, ¿vale? No, lo tengo guardado Yo tengo cero humos, o sea que... Vamos a pillar la caseta A las malas me sacrifico yo No, me jodas Sí, os disparan de arriba al todo Le veo al cabrón Para que ya apuntas antes de mover, eh Buena, 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 seguir De frente más En la casa amarilla Vamos a tomar la casa Vamos a tomar la casa Estás muy en medio, eh Igual aguantamos zona, ¿o qué? Es una locura Hay que comenzar la casa Queda mucha peña que arranco, tío Yo pillaría bordecito, tío Con dos cojones Vamos Gente por la derecha también Voy con... Me disparan Muerto, 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 muerto Me han dado dos kills No puedo pusear Venga, vamos No puedo pusear Has metido humo, eh Que arranco ahí Ahora sigo Cuida a izquierda, tío El pirulio este metálico Vamos Tyson, vamos Yo os cubro, yo os cubro No llego No me da tiempo a correr Está cancelado dentro, creo Mete una piña, cuidado Que salí Que mierda, tío Que mierda, tío Muertos Muertos ¿Estos? Aquí De amarillo He tirado uno ahí Entras conmigo Entras conmigo Entro, entro, entro Tyson, amarillo Puede cubrir No soy yo, soy yo Cuidado Muerto Vale, me curo Estaban los de atrás Los de amarillo Los de atrás muertos en azul, ¿vale? En azul no vienen Aquí abajo del todo Carranco, Carranco, me marca Verde Ha muerto Amarillo 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 Voy Sí ¿Son los que quedan? No En el drop Detrás del drop Muerto, muerto Amarillo 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 muerto, eh Amarillo muerto No, que no, que no Está aquí detrás del árbol Te veo Muerto, tumbado Amarillo ahora Verde, verde Muerto directo Verde tumbado, eh Creo que nos quedan esos Aquí tienen coche Estoy con ellos Amarillo muerto Amarillo muerto Joder, perfecto Joder Soy el mejor IGL de Europa Hostia, eh Buena partidez Al medio, de loco A ver, cruzarse el maizales hasta ahí Ha estado complicado Buena, buena Qué bonito Mira, el cheto de antes, tío El que me mató un garangel Ha habido kills, eh Ahmed Murillo Huburu Regional I don't ever check the tab